Este fin de semana vuelve la diva de los almuerzos. Vuelve Mirta, vuelve Juana también. Las dos juntas. Las dos juntas. Después de dos años y medio y un poquito más, vuelve la diva de los almuerzos. ¡Bravo! 54 años. La señora Mirta Legrán hace que está al aire con este programa. Récord total. Récord Guinness es la única mujer en el mundo que durante 54 años... ...dose serán tres o cuatro. Uno de ellos estaba armado porque le dijo a Francisco, no te muevas porque te mato. Después de bancarse una interminable franela que incluyó despiadadas idas y vueltas entre el laborioso Nachito y un punzante Adrián Suar, finalmente la reina madre de la televisión regresa a la pantalla para recuperar su lugar tras dos años y medio de ausencia. El esperado desembarco de La Legrán en sus dominios se producirá mañana mismo por la noche, mientras que su fresca nieteciria Juana ocupará el rol de anfitriona durante los almuerzos dominicales. Una reaparición legendaria con la que Mirta revalida una vez más sus pergaminos escénicos. Habla para todo el país. Me siento rara. ¿A ver? Sí, porque estuve, bueno, dos años y medio estuve ausente. Triste, tan triste. Estoy como si debutara. Veinte años menos y la voy a buscar hoy, que me agarro engañotado. Hace un tiempo llamé a un neurólogo famoso, le dije, doctor, yo quiero volver a hacer la de antes. Ah, mira. ¿Qué escribió? Trabajé. ¡Churro, churro! 300 días sin salir, encerrada, ni al balcón salía. Vos estás poniendo en riesgo la salud de todos los argentinos. Leía televisión, leía, hacía un poco de kinesiología. Si no, la cama, la cama tira. Señora, no abuse de la cama. Levantate, son las 10 de la mañana, esta noche no vas a ningún lado. Hago gimnasia, como te dije, levanto las piernas. Con una pesa de dos kilos en cada tobillo. ¡Ya, déjame de joder! Me cambió la voz con la pandemia. ¿Por qué? Y no sé por qué no hablaba. Entonces tengo una foniatra excelente que está en el británico, en el hospital británico. Hablando de chitos. Escuchen, escuchen. Usted tiene que cantar. Pero agarrando a usted. Era una bocina. ¿Qué canto? ¿El himno nacional argentino? No, todos los días para practicar la grabación. Y en un momento tiene que hacer una voz aguda. Así que cántelo así. No. Cántelo así también. Cántelo así. No. Cántelo así también. ¿Por qué también se mueven las cuerdas? Ay, qué rica que está la papa. Y además... ¿Cómo sentís esto? La tensión y la crispación en Argentina. ¿Qué le contesta? La televisión también es un poco responsable, ¿no? Seguro que sí. Todos tenemos un pedacito. Yo también me incluyo. Eso te iba a decir. Cuidado, ¿eh? Vos tenés más tiempo en la tele que nosotros, Mirta. Bueno, hasta luego, chicos. Ya me puse mal nada. Vio todos los mundiales, Mirta. Es una sinvergüenzada. Mickey Mouse tenía tres años apenas de creación cuando nació Mirta. Utilizó todos los tipos de monedas en la historia del país. Eso fue hace 45 años. ¿Qué tenés de distinto? Las tetas, el culo. Voy a hacer preguntas algunas incisivas. ¿Qué tal chiqui no tiene del medio? No molestar al invitado. No, para nada. Nada me gusta más en la vida que comer. Pero chorizo me puede. Es lo que más me gusta. Con la pandemia no engordé. Es que he visto mucho. A muchos colegas mías las he visto más gorditas. ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar del mundo donde nos estés viendo. Estos días todo el mundo estuvo hablando del tema de que se murió la reina Isabel II. Se murió la vieja hija de puta. Terminó de una buena vez. Ay, qué pesado. Te preguntábamos eso. Te cayó mal. Te pareció mal gusto. Te hace reír. Te hace reír. No, no, no me traten mal. No, no estamos bien. Está muerta, dura, como un quebracho tirada en la cámara, vieja de mierda. Cuidemos el planeta que le vamos a dejar a Mirta Legrán. Es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida. Mirta leyendo lo de la reina Isabel II. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Los años hay que respetarlos. Yo estoy de acuerdo, pero con ahí a vos te carteraba. Yo a la reina la seguí desde que tomó el reinado. Habemus, papa. ¿Es la muerte algo en lo que pensás? Y se te ocurra. No, no, trata de evitarlo. No, yo adoro la vida. Hay que educar para el amor, hijo de puta. Yo busco el amor, el cariño de la gente, de la gente que me rodea. Yo doy amor también y doy cariño. Ay, sueño con un mundo feliz, que todos vivamos a Marcelo uno al otro. De esta manera, haciendo gala por enésima vez de su fina estampa, una diva sin tiempo como Mirta sigue batiendo récords. Y mientras la chiqui redobla la apuesta y va por más, su propio entorno familiar espera que no se sobreexija ni se estrese demasiado para que pueda disfrutar a lo grande de tan peculiar acontecimiento. Mire, como Marcela, ¿quién te pone más nerviosa del debut? ¿Mamá o la nena? Me preocupa más mamá porque, ¿sabes por qué? Porque quiero que la pase bien. Pero obvio. Cuando salga voy a llorar, pero porque es un ejemplo. No sé qué que te ponga a llorar. Sin más prólogo, vamos a esta sección que es lo que pasó. ¡Barrida! ¡Barrida! Nunca aplaudimos a nadie que esté mejor en Perón. Mirta es otra cosa. Es nuestra reina. Todos tuvimos nuestras idas y venidas ideológicas, emocionales con Mirta. En un momento le tuvimos bronca. Después aprendimos a quererla tal como es. La verdad. Sí. No voy a decir como la abuela de la familia, porque ella no tiene edad. Es una perenia. Mira, ¿cuánta gente de 30 que nos estará viendo y dice, estoy que no arranco gimnasia desde antes de la pandemia? Y ella todo. Y Mirta acaba de decir que hace gimnasia. No, es un ejemplo. Mirta se mueve más que yo. Sí, lo acabas de decir. Te conozco. Mirta se mueve más que yo. Es un ejemplo, es verdad. Sí, es un ejemplo de dedicación y laburo y eso es incuestionable. De dedicación a lo suyo, a lo que le gusta. Ella puso toda la líbido en su trabajo. Está ahí puesto. Y lo que dijo, que la cama tira, es verdad, para muchas personas. La cama tira. La cama tira. No está bueno eso, ¿eh? Habrá comprado dólares. Mira si la primera película que hizo fue en el año 40 y pico, Hay que educar a Nini, creo que era. Sí. Y de ahí tuvo laburo siempre. Si compró unos dolarcitos todos los meses. Ahí se compraban ya. Se compra el Times Square, todo el Times Square. Ah, y a mí, imagínate que vive toda la familia. Departamentos compró a cada nieto. Claro, ahí se explica, ¿no? A cada nieto. ¿Cuántas generaciones podría mantener Mirta con lo que deje? Generaciones. Después de Juanita, otras tres. ¿Tres más? Tiempo. Hay que ver lo que deja Juanita. Si son auteros. Ahora, esa foto, yo si fuera Mirta, me plastifico esa fotito. La esta. La llevo encima y cuando viene, y gorila. Ah, gorila. ¿Vos estuviste acá? ¿Vos le dijiste gorila? Yo no estuve. Yo le dije, no, yo le dije, ¿te molesta que algunos te llamen gorila? No sé, para nada, para nada, querido. No seré Fernando Perra, pero te la saco. Cada día se parece más a Fernando Perra, porque va rejuveneciendo. ¿Vos estuviste, querido, en el periodo de vista? Yo sí. Te mata. Te mata. ¿Te querés hacer el peruca con Mirta? No la corres con ella. Esto lo terminaron de grabar hace cinco minutos. Me avisan de... Arrancar al mediodía. Al mediodía. Arrancar a grabar. Primero grabó Juana y después grabó Mirta. El programa del sábado sale Mirta y el domingo Juan. Me pareció muy útil igual el consejo de cantar y cantar agudo. Sí. Lo tendría que haber dado antes. Es muy bueno. Y es muy bueno. Durante la pandemia era muy bueno la poniatra. ¿Vos decís? Bueno, ¿por qué no? Bueno, si hace disco queremos colaborar aunque sea de coro. Coro secundario. No, que se lo arruinamos. La canción que eligió fue el himno. A lo que le gusta mucho. Pero lo profesional de ir a la poniatra ahora a días del debut. Cuando vos vas volcada a la radio, que vas con una voz terrible, podés hacer el ejercicio que hace Mirta, que es cantar agudo. Te agradezco. Te agradezco para no salir con una voz tan así. Bueno, tiene grandes invitados. Va Moria con Galmarini que le va a rendir. Sí. Le va a rendir. ¿Cuánto peleó este programa por este momento? Sí. Yo pensé que te iba a invitar al primer programa. Bueno, buscará más el impacto con personajes. Pero vos le has generado. Vos haces canalos. Si te pones en la cabeza que querés hacer un impacto, lo haces. No, ahora está tranquilo. No, no. ¿Él? Algún día le hago para que me levante. Sí, obvio. Y después como tenemos dos, tres. Y a ella le sirve. A ella le sirve. A ella le gusta el quilombo. No, no. Ah, sí.